Falta un tic El de Karonte o el del otro ¿Pero en donde? Que no veo una mierda En ranked room 3 Abajo el todo, tienes que darle al tic Ah vale, ranked room 3 Así puedo cerrar el lobby Vale, ya he subido los scores Así que venga, creo lobby Estar atentos, ¿vale? Vale Lobby Cero Venga, dale, dale Joder, no ¿Qué pasa? Dale, Karonte Joder, Karonte, río Pero si no me ha salido nada Ay, Karonte, que se te han metido dos Joder Lo podemos disolver, eh Sí, disolverá Lo disuelvo, lo disuelvo Espérate Esto aparece en otro, ¿no? Ranked lobbies Abajo Lobby, eh Vale, espérate Vale, pues ahora no puedo cerrar el lobby, tío Es que me quedan las otras, ¿no? No puedo cerrar el lobby, tío ¿Por qué? Porque, tío A ver, a no ser que le den ellos a lo de lobby, eh No sé Bueno, a ver, si yo juego es por jugar con vosotros, no Ya, ya Estoy en el baño, dice este Es que me he liado un huevo, ¿sabes? A ver, me sabe mal por estos dos chavales, ¿sabes? Que son buenos Joder A ver, me sabe mal porque es que uno de estos dos se va a quedar fuera, ¿sabes? Del lobby Va a entrar solo uno Ah, qué rabia me da esto Dios, pero qué velocidad, chaval Ya ves Joder, si lo sé, te digo, a ver, estuviese atento, claro Joder, es que no ha controlado muy bien el este, tío No sé, Guille Decimos algo los dos, en plan, de que queríamos que entrase Caronte o algo Deje, claro, no puedo cerrar el lobby si no le dan estos dos ¿Pero dónde está el comando para cerrarlo? Lo vi en, 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 en Ranker Room 3, sé que es donde se ha creado ¿Estás ahí, Guille? Sí Es que están esto diciendo de quien hostea, le decimos eso, que queríamos que entrase uno Ah, no, no sé Sí Lo vi en, 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 en Ono Ya me estaba limpiando rápido Vale, caron, te estás atento ahora, ¿vale? Le tienes que dar muy rápido, ¿vale? Estoy metido aquí Vale, estás en Ranked Lobby, ¿no? Vale Sí, sí, sí Vale Vale, Lobby Cero, ya está, Galonte Dale Guille Pues fodao, ¿eh? Guille, Guille ¿Le he dado? ¿Le he dado? Ah, vale, vale, vale Sí, sí Madre mía Han transmodeus, no me lo puedo creer Han transmodeus Pero como son tan rápidos Están esperando ahí, afechando, tío Madre mía, tío No F, tío ¿Lo hace en el post o cómo va esto? ¿Pero esta gente ha entendido lo que queremos? ¿Qué había tocado? Bueno, había tocado Tiger Temple de primera Madre mía, papu Blipsy Turbo Trail No sé ¿Qué hacía más, tío? Me da unas mapas de mi mierda encima Es que le han dado muy rápido ¿Por qué han dicho? ¿Han dicho algo? Hostia, qué velocidad, tío Es que el problema es que cuando alguien se mete Se modifica el tamaño del Se cambia de posición el tick Va más abajo Sí, sí En un momento, boom Le voy a decir que lo he hecho en la suerte A ver quién entra los dos en el log A ver que sí Que me sabe mal el por un lado, ¿sabes? Porque en verdad Yo qué sé Joder, Karonte Entonces, ¿qué hacemos el...? Cerramos el logio otra vez Karonte Si no me voy a dormir Voy a jugar al Xenoverse O sea... Mira los mapas de mierda A ver, es que en verdad es injusto, ¿sabes? No sé por ellos, pero... No sé, tío Pero si es que le acabas de decir que queremos que entre otro Sí, sí Se han vuelto un hilo ultra rápido Sí, sí, sí No sé Eso no lo entiendo Ni lo vas a entender Es que hacen cosas, tío, que no entiendo ¿Qué están haciendo ahora? ¿Están dando la suerte? Madre mía, tío El Doom va primero en el competitivo de ítems Qué malo, ¿no? Pero mucha diferencia al segundo ¿Es que le saca? 200 puntos ¿Qué? Vale, están atentísimos ahora, ¿vale? Estoy, vamos, aquí todo Avisa, ¿eh? Haz un cuenta atrás o algo Es que, claro, antes no sé por qué Creía que estaba en Ranker Club Y estaba ahí esperando Avisa antes, ¿eh, Robert? Sí, sí, sí Casi le meto Casi le doy a este Yo también, yo también Tío, pero todo el rato, ¿no? Hay gente creando esto, tío Ya, vale Atentos, ¿eh? Lo voy a crear ya Vale Venga Ya, lo he creado Madre mía, qué velocidad, chaval Las modeos Vale, ahora sí, ¿no? Sí Pero una cosa Este tío de los modeos O sea Que tiene un bot Para ir clicando Todo el ítemless, ¿o qué? No lo sé, pero No sé, pero es muy bueno, ¿eh? Es muy, muy bueno Es un puto matad Vamos a reventarle Esto lo voy a grabar De hecho, es el que va primero, ¿eh? En el competitivo de ítemless Parece que es un manco Como me la juego, siempre ha quedado mal, ¿eh? Papo ¿Qué ha tocado? Joder, joder, joder Joder Basura, basura Dios Es que me hace gracia que estos se llaman entre ellos Papu ¿Qué pasa, Papu? Ya, tío Joder, que este es una bestia, tío Que yo le veo jugar mucho últimamente Y es muy bueno, tío Es muy persistente No, pero es todo psicológico Cuando las gane todas ya verás lo psicológico que es No me veo ni nada, ¿no? Bebe Y las ganó a todas, el tío este Es que pobrecito, ver al NK, el Black Zero se ha quedado fuera, ¿sabes? Por eso me salía mal Pero a ver Realmente Es culpa de Asmodeus Si no hubiera entrado Haber tendría el compañero Pues Asmodeus Como quiere Grindear a saco Prefiere Dejarle a su compañero solo Que jugar Ya Lo tienes que ver así El compañero le ha dicho Escucha, me importa más Mis puntos que jugar contigo Ha tomado por culo Yo me voy a pelear Me voy a cambiar al puto Jordi No me va a dar suerte Y cambiate la cámara Si no te lo has cambiado antes Ya, ya Dice que le va bien la cámara, ¿sabes? No, si no me va mal A ver, lógicamente no es la cámara Si, gilipo, te has perdido Es mucha casualidad Que te cambies la cámara Y failes, ¿sabes? Si se me escapa un misil El pasado Que rana Automáticamente Papu, papu Me voy a pedir a crunch, tío Te dan 100 puntos De vuelta Y si lo lanzas hacia atrás Y da World record Primero de este, tío Hombre, a ti este te da bien Pero no me gustan los barriles Cinco vueltas No me sé lo ciclo Tranquilo, que él sigue Seguro sale Un puto Vale Dale, ¿dónde está el crunch? Dale, dale Yo cuando tranquilo Tú que estaba jugando Xenoverse Oye, me quiero poner una pintura blanca, tío Para el puto crunch este No Que es supergazista El tío este siempre va con la misma esquina Sí, va siempre con el prince tripe Siempre Buah, qué mal queda, tío Queda fatal No veo la combinación por ningún lado Pero Él la lleva Robert, ¿te aclaras? No, no, no Me estoy poniendo un setup que me mole Veo al pingüino ahí rayado Tómate tu tiempo, Robert Que si mañana me tengo que levantar temprano No es importante ¿Y te tienes que levantar temprano? Claro Ya voy, ya voy, perdón Eh, que toca Que toca Segura Speedway La primera Sí Claro Asmodeus Ctn, ¿qué significa? No lo sé Creo que es un clan suyo O algo así No sé qué sé qué es el ct A lo que lo veo, eh Claro Pues solo está él Hostia, tío El orgasmo Estamos enfrentándonos al top 1 En Itenless, eh Es top 1 en Itenless Pero si le cae un misil Será top 20 Ya te digo Pero también es el que más ha jugado, ¿no? Sí, sí Sí, sí Había jugado mucho Pero bueno el tío Que lo he visto jugar, eh Sí, sí Es bueno Vale, le han echado Nada No salimos Perfecto, lo ganamos Joder, tío Me ha motivado, tío ¿De dónde es? De... De Perú Sí Buah, ya me va a hacer Va a hacer intenso A mí me veía bien, ¿no? ¿Más o menos? Sí, creo que sí Es que muy malas, pues me pongo al lado del router O sea... Pero bueno Vale Yo creo que el problema es él Sí, es él Yo crearía otro lobby Con gente de aquí Basuro A ver si lo puedo unir Ahora es cuando te dice que se tiene que comprar el Plus O tiene que hacerse la cuenta Está cariñando a su gana, tío Ah, ya está Qué rabia me dio Rodi, tío Entre el emparejamiento y el gato Increíble Ya ves Tío, y esas ruedas Con la cámara que lleva, ¿eh? No sé cómo ve, tío Yo no veo una mierda No queda mal, en verdad La combinación que lleva él Bueno, no sé Pero como dejan esas telas tan tochas, ¿no? Sí No, no, pues el tío es apañado Que te cagas, ¿eh? Sí, sí, baja muy bien Es muy consistente este tío Y muy rápido, ¿no? Muy rápido Muy, muy rápido Se le ha ganado turismo Que ha ganado turismo En centro de tigreta Que ha ganado turismo Ení temblés Sí Un matado Un matado Vamos a accionarle a alguien más, ¿no? La primera bomba, venga Madre mía, tío Las colisiones Dios, no puedo Bellas Bellas Al fin La mía o la suya La de él, tío He patinado encima de su cabeza Yo también Yo no diré nada Uhhh Ítío No, no, no. Madre mía, ¿de verdad? ¿Se conoce de todos los ciclos o que el tío este? Parece que no. Es que yo no lo sé y tengo que ir con mil ojos. Ya, yo también. Yo a las tres vueltas he ido así. No, el tío ha salido el ciclo, desde luego. Oh, qué pena, tío. Qué pena. Me sale el supersalta en la última vuelta. Las va a ganar todos, me imagino, pero bueno. Joder. Es que, tío, también no sé, tío, las colisiones. Yo creo que si no me pasa eso... Mira, Galante, no me van a ver las colisiones. Lo que va a pasar al principio... Manda huevo. A mí también, no ha sido al principio. Pero es que ha sido lamentablísimo lo que me ha pasado al principio. Lamentablísimo, tío. Pero lamentablísimo. Qué cierto. Es que ya me ha jodido la carrera. Es que yo ya no puedo hacer más. Es que ha sido como... Joder, no me dejas saltar en el atajo, pues a tomar por culo. A mí ya me ha pillado más el barril, tío. Y no podía hacer el supersalto, tío. Aquí ya hacer... Sí, sí, lo estoy haciendo, lo estoy haciendo. Ay, Dios mío. ¿Para qué juego este juego, tío? Porque estamos nosotros, porque si no yo ya me había ido. Jodillo. Y a veces sin vosotros está que así. Suerte primero de Javi, porque si no hubiera conocido Javi, no habría llegado vosotros, me imagino. Probablemente. Todo tiene un sentido. Hombre, llegaba en ti y fue por las, esto. Que toca ahora... Por las online, ¿no? ¿Por las dos? Sí, por el emparejamiento maravilloso. Emparejamiento maravilloso. Por el ranking del online, ¿no? Sí. Bueno, si no van a hacer nada más en este juego, que al menos saquen otro, tío. Sí. Para Play 5 tiene que caer una. El bash a mí me ha molado, tío. Pero no lo vería tanto, tan competitivo, ¿verdad? No, 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 no es competitivo, es del chill. Claro. Yo prefiero un ojo de crash plataforma o uno de estos. Pro crash de carreras. Eso sí, si dejan la mecánica esta, a mí me vale, ¿no? No, 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 no. Rápido es el tío este, macho. Caral, liao. Hostia, la lagueada que lleva el compañero, ¿eh? Sí, ¿verdad? Pues se ha dado, ¿eh? Ahora lo veis, como es un noob. Un por cien. Dios. Ahí usted da con el ladín, ¿verdad? Sí. Sí. ¡Gracias! ¿Os veis primeros? Yo a mí sí Yo segundo me veo. Segundo porque Karol te está bugueado. Es que yo me veo primero, por eso lo digo. No, pero yo creo que vas primero tú, Guille. Sí, a mí me pone que va primero, Guille, ¿eh? Sí. Yo estoy pegadito a vosotros, ¿o qué es? ¿Más mínimo fallo o el carré? De hecho, os estoy alcanzando, sorprendentemente. Os da vergüenza que haga mejor línea que vosotros. No, tío, es muy bueno. Bueno, ya, pero se supone que aquí tenéis mejor tiempo que yo. ¿Qué dices? Yo no. Bueno, pero Guille sí. Sí, yo sí. La cagué. Me la jugué mucho, innecesariamente. Innecesariamente. Madre mía, Karonte. Dios, Karonte, chaval. Paragueado. Mmm, qué pena, tío. Dios, Karonte, chaval. ¿Qué tiempo has hecho? Eh... 3'32'91. Ah, me has ganado por dos décimas, tío. Hijo de puta, tío. ¿Qué tal, tío? Me ha grabado esta carrera, ¿eh? Es que ha sido increíble esta carrera. Karonte primero ha quedado. Estaba terminando. Sí, sí. Pero mira mi cámara, Karonte, la carrera como ha sido. Es que ha sido increíble. Yo... Te veías primero, ¿no? No, estaba justo detrás de ti. Ah, vale. De hecho, hemos entrado colisionando en la última curva. La he tomado, la he cerrado como nunca, ¿sabes? Sí, sí, sí. Cabrón, cabrón. Esa curva y la anterior también. Dios, tengo que cerrarme a muerte. Bueno, y en el saltito del atajo he tocado la pared y todo. Me ha detectado la pared, pero no me ha quitado el vídeo, tío. Fuera del tiempo, le tienes que dar tú, ¿eh, Karonte? ¿Qué? Ahora fuera del tiempo, le tienes que dar tú a la caja. Sí. No jodas. Porque es el que está segundo, sí. Hostia, no me jodáis, tío. Creo que eso para mí es muy difícil. Sí. ¿Qué ha hecho, Guille? Pues ponme a mí segundo, ¿eh? Que Karonte ha quedado primero. Sí, sí, sí. Te he puesto segundo. Tres puntos. Más primero, ¿eh? Karonte sí me gusta. Vale. Karonte. No me voy a liar ahora, ¿eh? No, yo no soy como cómodo, que te dice, guau, tío, lo estás petando. Y luego ya, nada, el desierto. Es que tengo que hacer el montaje de las dos primeras estas cuando estoy diciendo, que en los jueces estoy en fire, no sé qué. Y de repente... ¡PUMP! Es que lo veo. Porra, lo veo. Porra, verás como no le doy, tío. Lo veo venir. Si no lo doy, ¿ya? ¿Se reinicia? Yo reiniciaría Yo reiniciaría, porque es primera vuelta Mejor darle tú y ya está Pero y porque voy segundo ¿No tendría que darle el hot aquí? No, al parecer es el segundo Por la línea que tienes tú Por el segundo Que no te perjudica tanto Lo tendrán estudiado, ¿sabes? Sí, no sé Es que me lo estoy viendo Madre mía, chaval La carrera de crepúsculo ha sido brutal, tío O sea, increíble A mi guillén me estaba poniendo muy nervioso ¿Por qué? Porque te veía por ahí, tío Pues imagínate la última vuelta Es que os he ido alcanzando poco a poco Porque veía el minimapa, tío Y solo veía mi cabeza Pero claro, estaba la vuestra funcionando en la mía, ¿sabes? Sí, digo, madre mía, tío Es que he empezado a pillarte Y he dicho, hostia, tío Sí, sí, sí Luego al final he apretado como nunca Acá no te da a la caja De toda ella le da ahí Buah, te he dado y era cagado, tío, al momento Joder, Astro, tío, qué puto asco Ya, ya, condenadísimo Y ya, 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 No, no, tío, hostia puto, tío Toma los cienfos en el tiempo, tío No, 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 no Eso pero me pregunto yo Que si yo he binocceado, tío Joder Que no me ha saltado en el atajo Eso es lo que me ha pasado Ya me puedo ir más, tío Joder, se me acaba el blue, tío Madre mía, me tengo que pillar ahí Cajada, he estado al principio, tío Tío, lo ha liado un huevo, tío Tío, me ha binocceado, literalmente O sea, que asco, tío No me ha saltado en el atajo Vaya mierda de juego Es una mierda este juego, tío Tío, es que me ha jodido la carrera entera Y a veces nos pasa que detecta la pared en el atajo En el atajo, segundo A mí es que me ha pasado algo del estilo, ¿sabes? A veces me ha pasado, como que me he dado con algo a la izquierda O sea, te quita el blue, ¿o qué? Sí, sí, lo pierdo en el aire y me caigo Porque no llego Joder Madre mía, Thunders, yo no haré el atajo, seguramente Este tío lo hará Sí, sí, me bajé Seguro De hecho, lo he visto y se va a hacerlo, o sea que Ahora Thunders track toca, has dicho Ché Ché Yo creo que no voy a hacer el atajo tocho, es que no me sale No me la quiero jugar Bueno, es que si no lo hacéis, este él se va a hacerlo Confiemos en que falle Y me caigo Joder, ¿no? Sí, 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 por intentar apurar, ¿sabes? Hostia Está caído, ¿no? Pues no, no sé, tío A esa caja se le puede donar Sí, esa sí A ver Sí, sí, está caída Sí, sí, está caído Bien Bien Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.